Con la participación de 200 patinadores del municipio de Sonzón se desarrolla con éxito el semillero de patinaje en el municipio, con grandes perspectivas para este 2022. Con la participación de al menos 200 deportistas en diferentes categorías, avanza con éxito el proceso del patinaje en Sonzón durante este 2022. Les podemos contar que hemos tenido muy buena acogida, ha sido un inicio de año muy productivo para la disciplina en patinaje, aproximadamente estamos contando casi 200 niños que están llegando a las clases en la semana. Entre los propósitos más importantes para este año en el patinaje de Sonzón está el foqueo deportivo y la salida a otros escenarios regionales y departamentales. La idea de este año es empezar a participar un poquito más como de los festivales donde los niños empiecen a reconocer pista, a tener un poquito más de conocimiento acerca de esta disciplina. Posteriormente preparar también los niños y niñas que van para competitivos, que obviamente son de ciertas edades, pero sí queremos que todos los niños en general tengan como esas salidas a diferentes pistas donde podamos fortalecer y evaluar el trabajo que estamos haciendo en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!